En Villa Rosario la inclusión está de moda. Hemos querido organizar este evento porque queremos visualizar las 10 poblaciones vulnerables que tenemos en nuestro municipio y a través de estas personitas que no son modelos profesionales, sino simplemente seres humanos con muchas dificultades en su vida, pero van a mostrar su mejor rostro, su mejor cara, su mejor sonrisa y eso es lo que queremos, que todo el país, que todo el departamento vea que en Villa Rosario no solamente estamos marcados por una violencia, por un problema de migración, sino que contamos con esa parte inclusiva, con esa parte diversa que son estas poblaciones y para ellos ha sido algo maravilloso saber que alguien por fin los puede visualizar y podemos contarles a todos ustedes la problemática que ellos tienen y que a pesar de esto ellos siguen viviendo una vida. ¿Cuántas personas en Pasarela con discapacidad vamos a encontrar? Tenemos diversas poblaciones, entre ellas personas en condición de discapacidad, tenemos adulto mayor, LGTBI, tenemos niños con síndrome de Down, van a ver ustedes una familia entera que está acompañando lo que llamamos sombra, una niña con discapacidad, también vamos a ver a dos hermosas adultas mayores que nos acompañan, caballeros afrodescendientes, esto es como la muestra, migrantes retornados de todas las poblaciones que tenemos y sé que toda Colombia, porque sé que Colombia lo va a ver, va a mirar hacia Villa del Rosario y va a sentir que aquí lo más hermoso es la gente. ¿Este evento se llevó año tras año, siempre o esa es la primera vez? Es la primera vez y me atrevo a decir que en la historia de Villa del Rosario es la primera vez que se incluye un evento de moda porque esto prácticamente, vamos a decir que es una excusa para mostrar a nuestras poblaciones, obviamente John Jairo Ortiz nos ha acompañado con sus modelos y también va a ver un espectáculo maravilloso, pero el objetivo principal es visualizar esa población que tenemos nosotros vulnerables en Villa del Rosario. ¿Esto ahora es un sueño que arrancó en 2016 y se planeó hoy 11 de octubre del 2018? Sí, claro que sí, como usted lo dice, hemos venido soñando el 2016 y sé que no va a ser el primer y último evento, vamos a seguir trabajando por estas poblaciones. ¡Gracias!